La verdad, amigos, estoy muy triste porque quiero regresar acá, bátelo, porque aquí donde estoy me la estoy pasando mal y... ¡Name, ¿cuál mal, hombre? ¡Cállate! Que estoy sensacional aquí, mira, en el FIFA World Cup Brasil 2014. ¿Dónde estamos? Colombia. Colombia. Ay, porque hablamos en inglés y sabemos hablar los dos. ¿Qué les dan en Colombia que están tan sabrosas? Ay, no. ¿Qué les echan o qué? Así nacemos. ¿Con mucho todo, por todos lados? Por todos lados. Yo soy mexicana, ¿estoy bien sabrosa o no? Divina, divina. Divina, ¿ya viste mis pieles de persa? Espectacular. Oye, ¿con quién viene? Con mi esposo. Ay, maldita, se lo vi desde lejos y se me antojó y dije, ay, ya viste. Ven para acá, gacho. ¿Cómo te llamas? Diego. Mira nada más, Diego, ¿qué les echan en Colombia? Mexicana. Mexicana, 100%, todo esto es mío. Está más buena que ella. Está más buena. Pues ahí sí quieres, la dejamos aquí, nos vamos tú y yo. La cambio. La cambiamos, hacemos intercambio. Un beso para las mexicanas. Un besote para las mexicanas que están hermosas todas. Gracias, Diego. Mira, ay, Diego, la mano de Dios, Diego. ¿Estás en Escuela? Sí. Ah, nice to, nice to meet you. Nice to meet you. Marisela. What's your name? Marisela, I'm from Mexico, I'm a girl. Oye. I have a problem for, you know, this kind of stuff. That's no problem, you look beautiful. Thank you very much. Tenemos la foto barata, va a hacerle la foto barata. Cinco reales, cinco reales, la foto, cinco reales. Saludos. Saludos, me entiendo mucho. Está vendiendo un chorral este. Vamos a seguir, señores de acá, de que me regreso. Un saludo para Mayito. Un besito para todos ustedes. ¿Qué? Ay, no, cállate. Está el camarógrafo diciéndome tonterías. Mira, las sabrosas. ¿Cómo está? ¿Cómo va usted? Muy bien, gracias. Mucho gusto, Marisela. Hola, Charlotte. Oiga, vale, desde que... Juan Miguel, ¿usted es de aquí, de aquí, de Río de Janeiro? Sí, de Río de Janeiro. ¿Usted dónde canta? Yo la he visto. No, no. No, no. La de Guantala, cuanta la mera. Magira, guanta la mera. Ay, tápese, le va a dar frío. ¿No trae frío? No, no, está frío. Está gustoso, está muy bueno. ¿Te parece que trae papera? Nos despedimos. Aquí anda Marisela. Cuídense mucho. Recuerden que seguimos en la fiesta de Brasil 2014. A ver quién va a ser el campeón. Yo creo que yo voy por los alemanes y se les digo una cosa. No era penal. No era penal. No era penal. Al chicle no era penal. Vámonos. No era penal. 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 No era penal.